Archivos Miedo Los extraños pies sin cuerpo que aparecen en las playas de Canadá La siguiente historia es real. Imagina que vives en un pueblo de Canadá, donde normalmente no pasa nada. Un día, te levantas, vas a la playa a correr y te encuentras con un pie. Sí, un pie humano, mutilado, en el interior de un zapato. Bueno, pues eso está pasando en un área en Canadá. El último pie se encontró hace apenas unos días, pero todo comenzó en el año 2007. Al día de hoy, ya son 13 pies encontrados. Ahora bien, en 1914 y en 1887, se tienen noticias que esto ya había ocurrido antes. En esos años, aparecieron en diferentes playas de Canadá, pies humanos flotando en el mar. Pero regresando al 2007, en agosto, un joven en una playa encontró un tenis adidas, el cual estaba abandonado y dentro de él había un pie. Después de una investigación, la policía se dio cuenta que el pie le pertenecía a un hombre desaparecido, el cual, supuestamente, sufría de gran depresión. Ahora bien, seis días después de la primera aparición, en otra playa cercana, una pareja encontró otro pie flotando. Menos de un año después, en febrero del 2008, en otra playa, se encontró otro zapato y otro pie, el cual supuestamente le pertenecía a un chico de 21 años, que había desaparecido cuatro años antes, el cual pudo haberse suicidado. A los dos meses, en mayo del 2008, encuentran otro pie más. Este era derecho y le pertenecía a una mujer. A los pocos días, dos excursionistas se encuentran flotando en el agua, el pie izquierdo de un hombre. Tras la investigación, finalmente se confirmó que ese pie era par del que se encontró en febrero de ese año. Pero así continúa la lista, y en este último año, se han encontrado dos pies más, uno a principios y otro a finales, hace apenas unos días. Entonces, la pregunta es, ¿qué demonios está sucediendo? Bueno, hay diferentes teorías. Muchos creen que son las personas desaparecidas tras un accidente de avión que cayó en el océano, o que murieron en algún naufragio. El problema es que no es tan fácil saber de dónde vienen los pies, ya que las corrientes oceánicas pueden transportar objetos flotantes a largas distancias. Ahora bien, algunos expertos dicen que son de los muertos de desastres naturales, como el tsunami del 2004. Y es que la mayoría de esos pies vienen con zapatos que fueron vendidos en 2004 o antes de ese año. Pero estas dos teorías no concuerdan con las historias de la policía, ya que varios de estos pies son de personas que han sido reportadas desaparecidas. Es por eso que otros creen que los pies fueron dejados por un asesino en serie, otros por contrabandistas de órganos, extraterrestres, etc. Aún así, para las autoridades, los pies le pertenecían a personas que se quitaron la vida. Pero en verdad, eso tampoco concuerda, ya que como lo dijimos anteriormente, 8 de los 13 pies, según la policía, ya se sabe de quién eran, y son de personas desaparecidas, de las cuales algunas sufrían depresión. Pero nadie sabe si realmente se suicidaron. Y mientras se resuelve el misterio, más pies siguen apareciendo en las costas de Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!